Horóscopo de Géminis para hoy, lunes 9 de agosto de 2022 Se retrasa algo que esperas y estás muy impaciente Géminis, pero al final llegará. Tu relación con tus compañeros de trabajo resultará muy estimulante este día. Trata de poner en orden tus asuntos financieros, así evitarás problemas. Con fuerza de voluntad podrás perfeccionar cualquier aspecto que desees. Tendrás que atender una serie de compromisos ineludibles, no pongas excusas. En el amor, hay agitación a tu alrededor y podría llegar a inquietarte, aclara malos entendidos. Con la sensibilidad que te envuelve ahora lograrás conquistar a quien desees. Un cambio de escenario es lo que necesitas para mejorar tu salud, tienes agotamiento, revisa tus hábitos de vida. Tal vez un cambio ligero represente la diferencia. Si te apresuras podrías cometer errores, y ahora se requiere de tu paciencia. Una caminata antes de ir a la cama te haría despertarte mucho mejor en todo. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.